Es un programa a mediano plazo, quiere decir que dentro de aproximadamente todavía tres años vamos a tener continuamente este programa en San Salvador. Y es ahora que termina la primera fase. Cada tres meses estaremos desarrollando esta actividad con el objeto de ir viendo el rendimiento de los niños y el resultado que hemos dado a través de las charlas que hemos dado en el impartamiento de valores. ¡Gracias! ¡Tres, uno, dos! ¡Gracias!